¿Qué sucede? Vamos a otro lugar si no te gusta. Tú sueles venir a estos lugares todo el tiempo. Estos lugares son a los que siempre has estado acostumbrado y vienes a comer. ¿Por qué no vamos mejor a un lugar que yo conozca, eh? ¿Qué te parece? ¿Está bien? Vamos. Solo déjame pedir el auto. No, no. No tenemos que ir en auto. Mejor en autobús, ¿qué tal? ¿Autobús? Ajá. ¡Masid, corre! Estoy corriendo. Más rápido si no quieres que nos deje el autobús. ¿Por qué? Porque el próximo sale en 30 minutos. ¡Espere, espere! ¿Alguien tiene un ticket de casualidad? Yo. Gracias, señora. Muchas gracias. 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 ¿Hola? Ismael, habla tu amigo Faiz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy contigo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tienes hambre? Sí, muero de hambre. ¿Y entonces qué opina usted sobre comer mariscos, señor? Me parece bien. ¿Andando? Deme un par, por favor. Enseguida, señorita. ¿Quiere pepinillos picantes, señor? No, así está bien. ¿Te gusta la cebolla, verdad? Sí, claro. Con mucha cebolla. Muchas gracias. Tome asiento por aquí, caballero. ¿Quieres un poco de jugo? Claro. Dos, por favor. Que tenga buen día. Gracias, amor. Buen provecho. Está un poco agrio. Pero está rico, ¿no? Así es. Y tienes que probar esto. Podemos tomar té o café. Te juro que es delicioso. Ay, también tienes que probar esto. Te va a fascinar. ¡Gracias! ¿Y qué tomamos? ¿Podemos tomar té o café? ¿Sólo podemos tomar café o té aquí? En realidad... Oye, ¿qué te traigo, hermano? ¿Un par de tés? Claro que sí. ¿Tienes hambre? Un poco. ¿Tienes algo para acompañar nuestro té? Sí, claro, tenemos pan tostado. ¿Lleva algo el pan tostado? Sí, hermano, lo tenemos con queso y salami. Se llama jengen. ¿Jengen? Jengen es el pan tostado preparado. Entonces queremos dos jengen. Sí, hermano, por supuesto. ¡Prepárame dos jengen, por favor! No me alcanzas, no me alcanzas. Tengo la pelota. Dame la pelota, te voy a atrapar. ¿Te está gustando el recorrido? Me la estoy pasando bien. Dime, ¿cuándo fue la última vez que te subiste a un autobús? ¿Es la primera vez? Debí haberlo imaginado, amor. Tú creciste en escuelas privadas y tus choferes te llevaban. Y yo en mi mundo subía todas las mañanas a un autobús. A veces tenía que esperarlo por horas enteras. En esos tiempos había menos autobuses de los que tenemos ahora. Y todos querían subirse. Si te perdías el único autobús, eso significaba llegar tarde a la escuela, al trabajo, o no llegar temprano para la cena. Es gracioso cómo es la situación de este lado, ¿no crees? Bueno, por eso dicen que Estambul tiene dos partes muy diferentes. ¿No te has puesto a pensar? Estambul tiene dos polos distintos. La gente persigue sus sueños, sin importar esas condiciones. Es algo que toda la gente tiene en común. Pero tú eres muy diferente. ¿En serio? ¿Y cómo crees que soy? No lo sé, mi amor. Diferente a todos los otros. Tú eres muy especial para mí. Tú también eres especial. Dos jenguén recién salidos, hermano. Qué delicia. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Serás feliz el día que saques a Neriman de tu cabeza y de tu corazón. ¿Esto para convencer a esa chica de que te dé el sí, amigo? Solamente diré una cosa. No me voy a cansar hasta que Neriman esté conmigo. Shh. Escucha. ¿Qué hay de tus sueños? ¿Ya los olvidaste? No olvides esa vieja frase. Sí. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dímelo, dímelo, ¿sí? Anda, dilo. Ya sabes, ahora terminamos con la frase en la que no nos entendíamos el uno al otro. No lo sé. Yo te amo. A veces no me gusta ser más así, Arcaoglu. Está bien, está bien. Entiendo lo que dices. No digas más. Podría vivir una vida normal contigo. Escúchame. Sé muy bien en lo que estás pensando. Sé que es difícil con toda tu familia en contra. ¿Quién sabe qué va a decirte todo el mundo cuando decidamos vivir juntos? ¿Pero qué importa todo el mundo mientras estemos juntos y estemos el uno para el otro por siempre? Neriman, mira... Espera, déjame seguir. Podrías tener un trabajo común y así no tendrías que rendirle cuentas a nadie en tu familia. Por ejemplo, chofer, maestro, no sé, lo que se te ocurra. No vas a tener que ser más así, Arcaoglu, nunca más. Hasta podrías tener tu compañía con el apellido de tu familia. Las cosas serían más fáciles para nosotros de esa manera, amor. Y también para nuestras familias. ¿De qué te ríes? Me imaginé a Kerimar Arcaoglu sentado en el sofá de tu casa. Mi padre le enseñaría a tu papá su colección de collares de colores. Y mi tía le prepararía postres a tu madre y la obligaría a dejar el plato vacío. Eso no sería posible. Mi madre no descuidaría su dieta. ¿Sabes a dónde lleva mi padre a la gente que llega de visita a la casa? ¿A dónde? A la cafetería del señor Semal. Mis padres solo comen cosas sanas, pero quizá les gustaría un postre. ¿Crees que algún día estas cosas se vuelvan reales? No lo sé. Tal vez no así, pero siempre estaremos juntos, Neriman. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Buen provecho. ¿Le ofrezco sopa, señor Masit? No, comeré algo de aquí. Muy bien, señor. Provecho a todos. No te sentarás en esta mesa con esa argolla. No te sentarás en esta mesa con esa argolla.